namasté para ustedes seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena bien seres divinos vamos a comenzar con tu lectura sin antes avisarles que vamos por partes y los mensajes son trascendentales y también atemporales si gusta saber más de lo que es la historia de una medium como se siente como lo como lo transmuta que es eso muchas cosas ve a mi canal para un medio atemporal busca la lista de reproducción conversando con una medium y ahí vas a encontrar muchísimo material que ha salvado vidas literalmente y no lo digo con arrogancia así lo digo con gratificación consentirme que valió la pena tanto dolor y tanto sacrificio si hoy podemos estar ayudando a muchas personas muy bien serenino va campana no se olviden de agradecer en el momento de la campana no se olviden que los aprendizajes son de las cosas generalmente malas que nos suceden en la vida así son oportunidades para que tú avances ella y nunca jamás retroceda sino que avances nunca en la queja si aprovecha la energía de la campana que es una energía muy alta es una frecuencia casi que diría sublime si no más cuando está una media un presente con su ectoplasma aprovecha por favor ser divino te lo suplico agradece nada más no pidas es no es momento de pedir puedes pedir en el momento de la lectura puedes decretar visualizar y todo lo que sea en el momento de la lectura pero en el momento en la campana tú agradece da las gracias literal ahora sí va a campana muy bien me están hablando de intuición como que fuera a salir algo de la intuición energía para mis seres divinos por favor porque me están diciendo intuición y bueno el sol la guía al renacer bueno literalmente tenemos como les explico esto para que sea bien entendido no hay seres divinos hay seres angelicales que te están protegiendo y te están protegiendo es un ancestro si un ancestro tuyo o una persona que ya desencarnó pero hace tiempo puede ser un abuelo un tatarabuelo si esta persona este espíritu perdón es que para mí son todas personas este espíritu elevado por cierto muy elevado porque hay espíritus que no son elevados busca la lista de reproducción que te explico que tampoco son demonios no 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 son espíritus que están en una escala inferior de evolución pero son espíritus todos pasamos por los mismos tramos de evolución todos así que no vamos a hacer distinción porque todos son hermanitos de luz que están en transición volviendo a tu lectura aquí hay un ancestro desde hace mucho un ancestro tuyo es esta anciano esta persona que viene a iluminar tu vida con consejos que te está usando la intuición eres una persona muy intuitiva es la palabra que me llegó desde el principio que es la intuición la intuición es el lenguaje del alma es el lenguaje del de los ángeles es el lenguaje de los días de luz pero claro siempre se da lugar a la intuición si nosotros permitimos eso si si le damos espacio a la al alma a lo que dice el alma y no a la mente la emperatriz bajo el mazo muy bien hay como un silencio interior me dicen tenemos un 10 de espada como energía amiga como tu energía regente de esta lectura que es esta carta esta carta habla de un momento de renacer si tú observas hay un bromedario un bromedario acá que está oscuro que está como en un en un lugar de tristeza de lo que veníamos hablando si de personas atrasadas de espíritus todavía que no entendieron cómo se evoluciona se evoluciona a través del perdón y de buenas energías desde ese estado has pasado a a defenderte digamos así a defenderte con las garras de un león y te pusiste a cantar como un lorito a quien te tenga que escuchar es como que estás en una etapa en que estás como que estás utilizando muchísimo el decir lo que sientes y este 10 de espadas que en muchos casos puede ser un gran dolor pero en este contexto lo veo diferente lo veo como la culminación de un de una situación que de por sí no es mala de por sí sino que es casi que diría yo cúlmine de un gran proceso evolutivo si es como es como una recompensa como decirte bueno mi querido ser divino ha sufrido mucho ahí está ahora estás receptiva reina de copas estás receptiva estás con tus energías elevadas energías elevadas para tener un gran amor propio habla de almas gemelas también pero como estamos hablando de su energía estamos diciendo que tienes aparte de tener mucha protección aparte de este momento estar en brillando en lo que tú quieres alcanzar o lo que sea tu energía tu energía en este momento está muy protegida por un ancestro que te está sacando de un pozo si de un 10 de espada y te está llevando a una energía de puro amor literal eso es así a medida es que estoy acá pensando con este este oráculo y este oráculo no es más voy a tomar el tarot vamos a ver qué dice el tarot para ti hoy las energías son muy bonitas no veo que ese 10 de espada tenga algo en contra pero vamos a ver la fuerza qué belleza miren esa carta observen esta esta situación es como que has logrado tú o alguna persona de tu entorno es como has logrado no diría dominar la fiera pero casi 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 has dominado dominar una fiera o algo que alguien algo o alguien y sin embargo esta persona un 4 de basto bajo el mazo esta persona esta persona viene para comprometerse contigo aquí hay una persona aquí tal 10 de espadas 5 de espadas aquí hay una persona que bueno como te lo digo una persona que te quiere mucho puede ser es como que dominaste su carácter es como que estás en un proceso de enseñarle algo a esta persona quizá vamos a hablar de amor acá si vamos a hablar de amor vamos a clarificar esta carta de 5 de espada porque mira lo que es esta carta aquí hay como un conflicto de amor importante si hay una mujer que le sacó el corazón literal al hombre y el hombre está como descuartizado en una sombra y la mujer tiene como esa sonrisita pícara no como esa sonrisita de decir bueno te lo merecías cuando hablo de hombre hablo en géneros de energía así y las energías no tienen géneros aquí hay una situación de dominación de control y de tomar y de tomar y de tomar el control de tu propia vida y lo has hecho con mucha con mucho coraje si ya dominado quizá o una fiera alguna persona que se cree muy superior a ti si has dominado esa persona quizá con en la me atrevo a decirte que es déjame pensar pero me atrevo a decirte que esta persona no sabe qué hacer si es como que cierra los ojos cierra los ojos y te siente no sabe qué hacer para reconquistarte si este es el caso aquí hay una persona que que es de tu entorno no no es de tu entorno es una persona que probablemente sea de lejos avión barco es una persona fiel a ti a pesar yo no veo que haya hecho algo malo no lo veo vamos a ver ahora es una persona que está dentro de tu camino o sea es como que no lo puedes evitar es una persona o que te vino a enseñar algo o que tú serás su maestro su maestra pero si veo que el control aquí está muy fuerte el control la intuición y el amor propio es como que estás a ver ser divino vamos a poner vamos a rebobinar aquí es como que de repente voy a pedir clarificación ya clarifícame este 5 de espada por favor 5 de espada qué pasó aquí qué pasó a la media 5 de espadas gracias me volvió a salir la carta que estaba abajo al mazo el 4 de bastos el 4 de bastos quiero que observen hay una pareja arriba del techo de una gran digamos torre que está iluminada los dos los cuatro árboles de las que habla del 11 11 de almas gemelas por eso yo sentía algo raro porque sentí que era una persona que te quiere mucho pero que han estado distanciados y distanciados mal si es como que de repente sentiste sentiste que estabas dando de más a una persona que ya voy a investigar qué pasó o qué siente primero voy a ver estas dos cartas y después voy a preguntar sobre tu persona de interés si es que la tienes si eres soltero o soltera según su relación romántica así si es soltero soltera literal literalmente está saliendo de un amor muy doloroso en donde te sacaron el corazón o tú estás estás haciendo como no me gusta decir venganza pero no es la palabra pero es casi es como que estás cobrándote de dolores de antaño de antiguos y esta persona cierra los ojos ya te lo dije cierra los ojos y no puede pensar en ti es como que te taladra la mente no te saca de la mente no sabes qué hacer para reconquistarte pero esta persona quiere todo contigo eso es lo que me llama la atención esta persona es como que guau esta persona te extraña mucho si hay mucho amor aquí puede ser una persona de interés como puede ser a otra persona un amigo o una amiga es una persona que tiene como un compromiso contigo o un compromiso de mucho tiempo es como por ejemplo puede pasar en caso amigos amigos de hace muchos años de hace 20 10 15 20 años que hubo como una ruptura aquí y quizás seas tú ser divino que lo estás como ignorando como clavándole el visto como dicen ahora últimamente si sin embargo esta persona no puede parar de hablar de ti está como dale y que te dale aje de copas guau sardivino mira qué belleza esta carta es una chica que observa y que habla con el pez esta carta habla mucho del amor de la de algo que viene desde afuera con mucho amor puede ser un mensaje una comunicación la persona te va a llamar literal literal del carro ok lo que pasa que en este momento es como que tú estás brillando porque tienes el sol de tu vida ha cambiado tu vida brilla has tenido puede ser éxito económico estás elevando te de tu frecuencia es muy bonita y esta persona te observa con este page de copa te observa te mira y te ve brillar y sabe que eres única o único digamos que si hizo algo que te dañó por esta carta del 5 de espadas que está muy bonita representada la voy a dejar acá porque me encanta verla si está representada con como que como que te sacaron el corazón o tú sacaste el corazón de alguien esta persona te extraña no para de hablar de ti bueno si esta persona no hace algo tú sientes como que es a las cuestiones se terminan si es un 10 de espada como que ya le está dando las últimas oportunidades la persona quiere quiere venir paje de copas paje de amor paje de comunicar lo que estoy viendo acá es que si no se apura esta persona va esta persona incluso lo sabe va a tener que rogar y va a tener que rogar mucho porque tú estás mi ser divino muy empoderada y empoderado nuevamente paje de espada mucha observarte de ves esta energía de una persona que observa que todo lo está mirando bueno literal literal es lo que está haciendo esta persona de tu interés te está casi que diría casi que diría no para de mirarte y tú me dirás bueno no tengo redes sociales o no me comunico lo he bloqueado la he bloqueado todos lados si podrás hacerlo pero acá hay un 2 de copas y acá hay una reina de copas una reina de copas con mensajes con situaciones desde el exterior situaciones externas quiero preguntar qué va a pasar con ese 5 de espada qué va a pasar con esa relación hay conflictos o hubo conflictos pero esos conflictos ya están en una etapa final si una etapa final vamos a ver no veo que sea malo para ti para nada ser divino veo que vas a empoderarte mucho y eso es muy bueno y hablando de empoderarte el emperador mira aquí cómo estás como manejando a todos desde tu antojo pero no desde tu antojo caprichoso no sino desde te lo mereces ser divino porque te costó mucho alcanzar esa autoestima te costó mucho y estás si poniendo tú las reglas y las vas a poner si las vas a poner tú las reglas esta persona se comunica nuevamente es un amor por justicia divina mira qué belleza esa carta de la justicia es un amor por justicia divina hay un reencuentro por lo menos una llamada reencuentro todavía no sé es como que se va a tardar un poquito si esta persona te voy a dar características de esta persona tú piensa que esta persona es muy y madura no me gusta decir pero tengo dos pajes y como que se como que se comporta como un niño y sin embargo tú te comportas como una persona mucho más evolucionada o mayor o que tiene las cosas bien claritas el tema aquí es que tú has dado mucho amor y ahora no quieres volver a pasar ese 10 de espada clarifícame qué siente tu personita de interés vamos a preguntar qué siente qué siente la persona de interés de mi ser divino una cosa es que siente otra cosa es lo que hace pero voy a preguntar las dos cosas qué siente hay no este es el emperador también hay dos emperadores wow hay dos emperadores acá hay dos personas que hay dos emperadores en este tarot acá hay dos personas que se están casi que diría espejo tanto con razón con razón lo veía así con razón veía dos pajes dos emperadores dos amores sí hay dos personas que digamos que te explico es como que es como que está esperando qué haces tú porque por ejemplo dice este ser divino me dañó o este ser divino me hizo tal y tal cosa y tú también estás en esa energía yo no voy a comunicarme porque esta persona hizo tal y tal cosa si estás con la parejita en este momento unida esta persona o tú porque tengo el 5 de espada no me lo puedo evitar observa esto hay mucho desconfianza hay mucho dolor al lado de un 10 de espada si tenemos mucho dolor aquí acumulado y reprimido es como una tirantez como una situación de que yo no voy si la otra persona no viene si esto no resuena para ti en términos de romance no sé tiene que ver con alguien de tu familia o alguien de la amistad de tu entorno porque había sacado estas cuestiones sí y me dice que o está dentro de tu entorno está dentro es una persona que tú considerabas fiel y de ahí quizá la desilusión se consideran los dos tanto las dos personas se consideran con los mismos derechos si sienten que tienen los mismos derechos de esperar la el trato de la otra persona aquí también veo como una amiga o un amigo que le tuviste que poner freno por alguna situación sí con ese 5 de espada como una persona que o sea es como una persona que le hablaba le hablaba le hablaba mucho tengo un 10 de espada le hablaba sobre un tema x que a ti te estaba molestando esa persona no tomó conciencia y hay personas que no escuchan seres divinos no escucha no tomó conciencia y tú sencillamente es como que estás dominando tus impulsos dos de bastos clarifícame qué es lo que va a hacer esta persona donde bastos se está esperando que tomes tú la iniciativa quiero mostrarte porque esta carta es muy bonita mira lo que es está como observando tiene el mundo encima de sus brazos y está observando a la luna es como que dice bueno quiero todo quiero todo quiero la luna quiero el sol quiero las estrellas quiero el mar la todo quiero todo pero está sentado está esperando está esperando una actitud tuya vamos a ver qué va a hacer se va a comunicar caballero de espadas el caballero de espadas que es muy bonita está esta imagen si el caballero de espadas habla de comunicación es como que va a llegar algo rápido te va a llamar de sorpresa te va a llamar de sorpresa para que cuál es la intención vamos a preguntar su intención intención de esa comunicación ahora sí me gustó mucho la intención la carta del juicio se te va a comunicar algo te va a dar una noticia te va a decir por ejemplo lo que tú esperas escuchar me gusta me gusta el juicio aquí trajo como el bálsamo no el bálsamo para este cambio que se da si tú no estás esperando la llamada esta persona caballero de bastos aquí hay una verdad que va a salir a la luz no me puedo dejar de pensar esto hay una verdad que tú no estás esperando y que ahí hay alguien que lo va a decir es como que se va no me habla de arrepentido acá no veo personas que van a llorar o que van a ser un drama un melodrama no veo que hay algo que mira esta carta cinco de pentáculos quiero que observes hay algo que esta persona está muy dolorida si está como seca como que resentida como como que no tiene sentido más su vida pero adentro de su interior tiene mucho amor para dar es que lo que pasa que lo esconde puede ser energías energías de signos de tierra así tauro virgo y escorpio si muy fuerte las energías de tierra aquí es como que le cuesta mucho el cambio le cuesta bastante diría yo sin bastante de las vamos a ver si bajo estas cartas si se ven mejor porque son tan hermosas que no quiero dejar de que las vean qué belleza de tarot díganme por favor por comentarios si les gusta los tarot que estoy adquiriendo si no no adquiero más hay una persona que le está hablando hay una persona me dicen hay una persona que habla sobre ti todo el tiempo es como sabe sabe que la embarró sabe que la complicó sí y sabe que va a tener que pedir disculpas pero no lo veo como una persona no lo veo con mala intención a eso voy es una persona que no tiene mala intención voy a preguntar si te ama o no te ama literal mira la pregunta que voy a hacer literal literal cuatro de pentáculos bueno no te va a soltar por nada del mundo ves una mujer que está agarrada de lo que ama así le puso candados y no piensa soltar yo pregunté qué va a ser no te piensa soltar por nada del mundo si sea lo que sea que haya pasado entre ustedes dos puede ser una mamá un papá porque tengo el emperador tengo energía de mucho poder puede ser es una persona que tiene sentimientos por ti por el dos de copas y es una persona que tiene sentimientos y tú también tienes sentimiento con esa persona así que tú aplícalo a tu realidad sí vamos a preguntar con el tarot de el día después qué va a suceder con esta relación romántica si eres soltero soltera simplemente lo aplicas a tu realidad si siempre tenemos a alguien en nuestro corazoncito que está ahí por sí o por no nuevamente el 4 de oro si es la misma energía que va a pasar con esta relación bueno ninguno de los dos se va a soltar la misma carta 4 de oros y 4 de oros ford de pentáculos y 4 de oros aquí habla como que ten cuidado con esto porque cuando yo pregunto el día después me aparece la muerte ahí quiero que lo vean que la muerte es como como un como una advertencia que te dice algo así ojo ojo ten cuidado con el capricho con no decir lo que sientes con encerrarte en tu angustia con este 10 de espada si te estoy hablando porque esta es tu carta regente trabaja ese 10 de espada trabaja ese dolor renace del dolor renace del dolor porque si no logras soltar ese dolor o esa pasión o esa obsesión de que hable el otro yo no hablo el capricho la cuestión llega a la muerte ahí y es como que te va a dar una lesión te va a dar una lesión de vida y no queremos eso verdad ser divino no queremos que la vida tenga que venir a darte otra experiencia de 10 de espada queremos que tú aprendas las oportunidades que tienes para para aprender situaciones y de esa manera no tenga la vida que después venir a darte nuevas enseñanzas no tenemos que repetir patrones ahora lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es mezclar todas sus energías y voy a hacerte un pequeño resumen como una síntesis es algo que clara del oriente me enseñó y encontré que no sé no sabía si lo podía hacer pero a veces me sale mejor que otras veces así que tenga mi paciencia si es como es como una síntesis de poemas es como unir literar lo que significa cada carta para ver qué te dice al final en conclusión la espiritualidad si ahora sí va la comunicación va a ser rápida aquí hay una comunicación rápida una comunicación que te va a dar una felicidad ser divino la carta del sol una comunicación que te va a hacer como explotar en felicidad literal si una comunicación que te va a hacer como que te va a saltar el corazón literal vamos a ver si sigue una comunicación de amor te dije que acá hay alguien que te ama mucho que no puede más con que te va a venir a rogar si es un amigo o amiga te va a pedir muchas perdones y muchos disculpas una persona que te extraña mucho sabe que estás brillando y sabe que estuvo mal repetido viene viene con amor y tú y tú ser divino lo vas a recibir con amor el reina de copas acá hay mucho amor seres divinos lo vas a recibir con amor vas a escuchar lo que tiene para decir esta persona te va a revelar mucho más de lo que tú imaginas te va a contar secretos que tú ni siquiera te lo puedes imaginar es algo que está muy escondido en su alma en su espíritu en sus secretos más ocultos te va a venir a contar secretos y vas a decir oh wow le dolió mucho sea lo que sea que haya pasado con ustedes dos le duele hasta el día de hoy se siente requebrajar se siente que no puede verte más va a tratar de reconquistarte sí si es un amor del pasado no me habla que sea del amor del pasado de sus amores de bueno ok literal retiro lo dicho sí porque la carta de la primera carta que te salió que fue el sol en este tarot habla de tiempos largos puede ser una persona que hayan pasado mucho tiempo sin comunicación y esta persona viene de repente y renace como de la ceniza si esta persona no te va a soltar no tiene ninguna intención de 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 y tú tampoco y tú tampoco pero tú estás más encaprichado y caprichada a poner las cosas más difícil que esta persona ruede los ángeles están digamos velando por este destino es un destino es un amor por destino o una relación de amistad por destino o algo que tenga que haber destino aquí está 11 11 yo diría me atrevo a decir ya confirmar que esta relación se estabiliza a un compromiso renovado sí señor con mucho más fuerza que antes es como que esta persona viene voy a decir algo coloquial viene con la cola entre las patas viene con la cola entre las patas y viene muy sumiso sumisa o sumiso acá está el reencuentro en juicio acá hay un reencuentro es el momento de el de hablar las cosas se van a estar diciendo la carta del emperador dice que la se va a organizar todo se van a hablar y van a van a negociar los temas para que nunca más vuelva a pasar un 10 de espada no tengan que volver a pasar la mal van a tomar planes van a hacer planes y es un dos de bastos van a tomar decisiones las decisiones que van a tomar son muy lentas y son muy poquitas no es que de repente se van a casar o de repente van a ser mejores amigos nuevamente o de repente hay una relación que se que se subsana de golpe no sencillamente van a empezar como poco a poco a planificar cómo a continuar con esa historia la cuestión se da muy bien la organización tengan cuidado con la manipulación tanto tuya como de esa persona porque no te voy a decir que tú no utilizas un poco de esa cuestión sí muy bien ahora voy a buscar el tarot este que me gusta voy a pedir tres energías y luego vamos a a las a las cartas de de las vidas pasadas césar divino tengo mucho son 30 minutos me fui mucho así que no va a las vidas pasadas para hoy va para otro video prometo que mañana se los saco así el avance tres cartas de este y el consejo avance que es lo que avanza avanza el reto ya les muestro es ya les muestro acá hay mucha intuición tuya vas a tener mucha intuición yo sé que no me salió la suma pero es lo que me están hablando me dicen que tú vas a tener las cosas claritas para saber hacia dónde vas a avanzar muy bien tengo para ti como consejo vas a avanzar si vas a pasar ese agujero que habla de esos miedos vas a avanzar vas a dejar que las espinas la vas a cortar las espinas acá tenemos unas espinas ahí como que te impiden pasar hacia otras circunstancias pero no te va a importar nada porque acá siguen las espinas pero lo vas a tomar como un desafío sí y a mí me encantan los retos y los desafíos no podría vivir sin algo así si no no tienes como que hacer al levantarte te vas a emprender con nuevos desafíos no te va a importar cómo hacer para avanzar vas a hacer como como el caballo sí que no mira para los costados y dada dada porque te gusta desafíos y lo vas a conseguir las señales habla que es el momento clarifícame las señales clarifícame las señales gracias es el momento en que vas a recibir muchas señales qué bonito la energía que emanas es de pura gratitud y de tranquilidad tú confías en ti y sabes sabes lo que va a pasar literal tienes confianza si es este amor que estuvimos hablando de esta relación romántica o de una relación que te ha que te ha tenido bastante en el 10 de espadas y en el dolor esa relación avanza de cualquier manera es una relación que viene como un desafío para ti para aprender que aprender gratitud ya que las cosas tienen que darse en el momento divino por decirlo así por más que tú quieras que las cosas sucedan en algún momento no va a pasar va a pasar solamente cuando tenga que pasar cuando tú te descanses cuando tú digas bueno yo ya no pongo el foco acá yo ya no hago eso cuando hagas eso es cuando las energías avanzan tú vas a avanzar igual no o sea no te vas a quedar quieta ni nada de eso no te vas a quedar quieto ni quieta es que hay mucho amor en esa relación veo hermanos o padres y mamás porque veo eso número 66 me están diciendo un número maestro no tiene no sé no sé qué tendrá que ver voy a sacar esta carta que es la que me saltó perdónate no sé si tendrá algo que ver es quizá este mensaje para algunos número 66 busquenlo en internet habla de maestros habla de intuición habla de de desarrollarte como sanador para algunos entonces tiene que ver con avanzar avanzaron desafíos y dar gracias por señales que tengas que ver con una maestría con un nuevo camino de vida hay algo de eso cae a ver qué pasó la carta de el consejo de los ángeles es perdónate amate lesión de hoy identifica un área de tu vida en la que estás enfadada contigo misma o en la que todavía debes perdonarte por algo que hayas hecho para sanarse hay que perdonarse a una misma y a los demás tu objetivo del día de hoy es amarte lo suficiente para sanar captura de pantalla ser divino porque es una lesión muy importante acá hay gratitud acá y avance de un desafío y hay señales que te trae el universo por favor no dejes de que los que las señales no permitas que las señales pasen sin ser materializadas y toma la señal y actúa y ahora sí namasté